Hola Pistis, ¿cómo estás? Bienvenido una vez más a este tu canal y en esta ocasión estoy con tu lectura de tarot general en la que también te voy a explicarte un poquito cómo va el efecto de la luna llena y cómo te va a estar afectando signo de Pistis que yo creo que ya lo sientes desde hace días pero bueno, vamos a ver Pistis, Sol, Luna, Ascendente y Venus, espero que estés muy bien gracias por estar aquí, por estar viendo este vídeo y espero que te sean de buenas noticias, buenos augurios recuerda que esto es general, quedarte con lo que vaya a resonar contigo y con tu situación actual lo que no, pues ya está, déjalo marchar si tú no estás suscrito, te invito a que lo hagas, suscríbete, activa las notificaciones para que te estén llegando los avisos de tus siguientes lecturas Pistis, en primer lugar, la luna llena con esta luna llena que se está dando en el signo de Aries que viene a ser tu casa 2 hay mucha tensión y lo que se le aconseja a todo el mundo es evitar las discusiones tu casa 2 que está hablando de ganancias y pérdidas económicas lo que significa que a lo mejor tú estás planeando, organizando, queriendo ver cómo ahorrar cómo generar dinero de algún sitio, pues no sé, de algún, algo aparte que piensas hacer qué quieres hacer, también vamos a decir que te reorganices en ese ámbito, vale y más si hay alguien aparte en tu vida que colabora en eso ya sea la pareja, tu socio, tu hijo, quien sea, ok también vamos a decir la energía de los gastos en estos días, tú vas a gastar un poquito vas a terminar gastando un montón recuerda que esto es una energía que dura 15 días pero que entre hoy y mañana está en mucha tensión, ok por lo tanto, cuidado con las, también para la gente que va a comprar online cuidado para que luego no haya mucho, que no haya mucha pérdida ni robos vamos a decir así ok, mucho cuidado la casa 2 también es, vamos a decir, estas y más por lo que hay alrededor cosas de diversión quizás tú en estos citas como que buscas o planeas ir a, no sé, quieres ir al cine quieres ir a tomarte algo, quieres hacer una escapada es lo que buscas, es esa diversión, vale o es lo que dices que a lo mejor hace mucho que no hago esto hace mucho que no hago lo otro por lo tanto, como que esta energía está muy activa la otra cosa es que la casa 2 es también que rige el alimento la comida, ok, porque por ejemplo cuando está la luna lo que es la casa 2, esté como esté a una persona le apetece dormir más le apetece comer algo rico quizás nunca es de cocinar y de repente pues sí que cocina quiere comer algo rico no comer así con ansiedad y a esta sino comer algo rico por lo tanto en estos citas como que lo organiza lo planea de repente porque te salen muchas recetas seas hombre o mujer aquí da igual ok, te apetece o como si es ir a pedirlo o lo que sea ok, es una energía cuando o no sales de casa o sales y lo gastas todo, vale así que que depende de cada uno si no de piercys es una energía también de la gente que hay a tu alrededor y es que porque se dice que el rey es la casa 1 vale, o la reina es la casa 1 y la gente que hay a su alrededor que le aconseja, que le asesora ese es lo que es la casa 2 ok, por lo tanto que puede que estés aquí pidiendo algún tipo de consejo pero si hay alguna situación que no está muy bien visteis de verdad que discutir en estos días quizás sí hablar pero si estás viendo que esta conversación está empezando a tener un tono un poquito más elevado retírate a tiempo porque no vas a ganar nada mucha tensión sí que se te va a quedar en el cuerpo quizás por mucho tiempo y ya está de verdad que te lo digo, vale dos cosas que son aplicables a toda luna llena en primer lugar que no hay que comer ese tipo de comida así mucho frito, mucho aceite mucha carne roja a partir de las así como 6 o 6 y media de la tarde vale, como muy tarde a las 7 y la siguiente cosa bueno, hay dos a nivel físico no hacer más esfuerzo del que hace uno normalmente vale, de repente que te da por mover la lavadora y tal te vas a quedar con el cuerpo roto y evitar las relaciones íntimas esto ya lo expliqué en tu lectura alguna vez con la luna llena evitemos eso porque si no de verdad que el cuerpo va a quedarse como roto de verdad por casi todo el mes todo el mes, ok así que bueno si no de pisteis cuidado con eso y ya, vale ya está vamos a comenzar como estás viendo una lectura que esto no es una lectura de amor pero yo te digo lo que aquí sale algunos de vosotros aquí hay un cambio en una relación un cambio importante y de raíz no significa ni que se vaya a romper esta relación que a lo mejor porque con esta luna llena hay un asunto que concluye o acepto, rechazo no sé, algo que concluye vale con esta energía pues claramente ahora de lo que es la casa 8 lo que es la sexualidad y ya está y la siguiente carta que tenemos aquí es la carta del amor la aceptación la carta vamos a decir la energía de un amor incondicional con esta energía de las devastos no sé, que probablemente hay una persona que hay a tu alrededor que de repente se, no sé que te confiesa lo que siente o también como que va a tomar una decisión pero este tipo de cosas es como que se dan de manera repentina ya sea pues la energía de alguien hacia ti o tú hacia ellos no hay necesidad de que sea algo romántico sí o sí ya que la energía de los enamorados no necesariamente está hablando de relaciones románticas y ya está también está hablando de tu libre albedrío también está hablando de las energías de los hermanos estudios tiendas oficinas vale por lo tanto aplícalo a tu situación pero lo que está sucediendo es como que te va a poner en una situación en la que tú vas a decir bueno y ahora qué que a lo mejor porque hay algo que está sucediendo con esta energía de las devastos muchas veces es algo escrito pero que podría ser lo que sea vale o sencillamente que se te enciende a ti vamos a decir esa bombillita o esa claridad porque la luna viene a iluminar a arrojarle luz a eso ok pues eso la energía de las devastos que se da y aquí ya porque tú sabes que esta decisión si no te hiciste va a cambiar todo lo que va a venir a partir de ahora y de hecho yo veo como que a lo mejor estás renunciando a algo a lo mejor estás dejando algún asunto como que ya más adelante o finalizarlo vale aplícalo a tu situación lo que sí se está viendo que para muchos esto es un no retorno ya que la energía de la muerte ha quedado al final no retorno a como era la relación antes a como yo era antes o a esa relación ya de por sí ok ahora para algunos si mezcláis en estos días dinero con amor puede que no vuelvas a ver ese dinero no lo vas a volver a ver cosa que va a generar este cambio en esta relación vale en fin vamos a ver qué más aparece por aquí signo de pistis el caballero de copas y la reina de bastos vale pues fíjate este caballero de copas que representa vamos a decir en esta ocasión a tu energía cierto movimiento con mucha confianza con mucha seguridad que digamos porque habla de una energía de cuando alguien hace las cosas con mucha ilusión de cuando alguien hace las cosas con mucha armonía ok este caballero de copas viene a ser una energía muy así muy de seducir una energía no sé de ayudar de manera incondicional pero que también está diciendo que el amor está en el aire hacia quién o hacia dónde que podría ser esto pues como querer ayudar a alguien de corazón por lo que yo por lo que veo aquí que puede pues no sé este ayudar a alguien no hace falta que sea económico si o si como si es una persona mejor que está de bajón y tú como que vas a buscar ayudarla a una reina de bastos que es la que comienza esta lectura vale una reina de bastos habla muchas veces de la energía de la abogada de la energía de una mamá o alguien que te defiende vale que podéis estar por ejemplo en una reunión y lo típico no si hay alguien un poquito raro que salta y como que te quiere dejar en evidencia o lo que sea y esta mujer es la que te defiende pero de manera muy elegante vamos a decir ok ahora cuando esta señora no está bien es de imponer su opinión está un poquito caprichosa pero hasta ahora se está viendo bien vale se está viendo bien con esta carta del dos de bastos es una carta de invitaciones de invitación a una escapada pero que también por lo que se está viendo como que si no pistis yo te digo lo que veo cuidado con que vamos a decir que vayas a pagar por ese pescado que ni ni lo pescaron todavía ok cuidado con que tú te estés ilusionando con algo que ni siquiera tú sabes si es algo tuyo o no si va a ser algo tuyo o no ya sea como empleo como algo laboral o sea como una relación como algo económico que para algunos a lo mejor en estos días que vais a recibir dinero vale depende de la energía de cada uno ya sea por algo que tú estás haciendo sencillamente que se te devuelve algo en el caso de que tengas esa puerta medio abierta y que tú hayas llevado una acción a cabo reclamando y tal concluye esa situación y ya sale eso vale o sea que ya hay una resolución total con esta energía de dos de bastos es habla de opciones fíjate que tenemos aquí dualidad dualidad y dualidad vale no sé esto vuelvo a decir como si es algo laboral o lo que sea ok que tenemos una opción que probablemente la persona esta por lo que está haciendo es meditar alguna opción aparte o sencillamente que va a cambiar de plan va a cambiar de plan no sé que te ha dicho a lo mejor de ir el fin de hacer no sé qué cosa y de repente te está diciendo que no le viene bien y que tiene pues no sé qué aplazar esto hasta el siguiente fin de por ejemplo por eso te he dicho no hay que tomar decisiones claramente cada uno hace lo que quiere pero que no hay que tomar decisiones a partir de algo que no se está viendo por otro grupo esta persona está haciendo contigo cierto plan pero un plan con efecto inmediato más o menos vale aquí está la energía de 48 72 horas ya sea pues como te he dicho antes una escapada o lo que sea el 10 de oros el 8 de aires y la carta del sol que tenemos aquí a mucha energía que habla de mucho compromiso que habla de energías muy buenas mucha diversión mucha riqueza mucha abundancia energías buenísimas y más con esta energía del sol que tenemos a cosas hermosas de verdad pero que este 8 de aires nos habla muchas veces aquí de culpa la culpa esta signo de 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 pistis se ha dicho un signo que no es de pistis ahora me queda vivo yo me habré equivocado antes no sé si es el caso lo siento es pistis obvio vale porque aunque a veces está en la miniatura el título lo digo aquí por una vez que me equivoco la gente ya empieza pero eso es esto o es lo otro es pistis vale sé que molesta pero el que tiene boca se equivoca este 8 de aires muchas veces se está hablando de acusaciones que te sientes muy mal por haber no sé tomado esa decisión no estás acostumbrado es una nueva realidad pero que para otros esto es una esto es una energía de autosabotaje pero tampoco te va a durar que probablemente esto no es algo tuyo si no es algo que se te inculcó algo que se te dijo que no tenías que hacer esto que no tenías que hacer lo otro no sé así que este 8 de aires no va a durar aquí es verdad que a lo mejor como que te vas a sentir juzgado o te vas a sentir un poquito como observado vamos a decir así no es tu manera de ser y ya sea porque estás llegando a conocer la familia de alguien a tener una reunión con ellos ya sea porque si no de piscis estás llegando a una a un sitio nuevo de trabajar vale por lo tanto es como que a lo mejor como que te sientes observado y no es muy tuyo pero la verdad es que esta situación no es lo típico que te estoy observando por ejemplo y cuchicheando sino es una energía de acercarse y tal todo va a estar muy bien lo único es eso que hay que estar bien seguro de lo que uno está haciendo sino de piscis y ya vale en fin aparte que este mismo año vamos a tener avances en tu signo también de saturno la cosa viene calentita de verdad en fin sino de piscis aquí cuidado con las alergias pulmones y hombros el aparato reproductor por lo que se está viendo aquí cualquier cosa ves a tu doctor vale y que bebas agua hay gente a la que le vamos a decir que beber agua a veces no puede le cuesta hay mucha gente que se cachondea de esto pero nadie no hay nadie así sí sí hay mucha gente a la que le cuesta beber agua echa le menta o pimienta ay pimienta por favor pepino eso lo que sea pero hay que beber agua en fin vamos a ver ahora pistis tu mensaje que tenemos al 1 o al A y mensaje 2 o mensaje B si ves que necesitas de una pausa le das a pausa yo voy a ir haciendo y empiezo por la opción y empiezo por la opción número 1 y el mensaje te está diciendo pues eso ves el 8 de aires es la energía de la culpa vale la culpa que viene siempre con la vergüenza la inactividad y tal y mira no voy a explicarle a nadie porque eso es no existe el que sabe ya sabe ok la gente de este canal sabe vale yo digo que si hay algún por ejemplo que no entiende que no diga yo con mucho gusto le explico pero esta gente de que no que ta 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 gente que lleva eso que le explicaron hace 40 años no ha repasado no ha revisado y sigue hablando mira que perezada no está no está el horno para bollos es hora de avanzar ya lo dije en alguna lectura y no es que me quiera enrollar en esta van a haber dos humanidades dos ni mejor ni peor dos y ya está y se está viendo pero a gritos se está viendo desde la NASA de verdad en fin la culpa en sí no existe es una estructura en tu mente a lo mejor que se te ha hecho desde hace mucho tiempo porque te han acusado porque te han te han echado la culpa a ti para que para que es como algo de castigo ok para que una persona sienta que ahora ocurra lo que ocurra me lo merezco porque ese es mi castigo vale y luego que luego que nada es una situación en tu mente que no deja que avances que conlleva como he dicho la vergüenza inactividad los miedos muchas cosas que no es justo que se haga uno a sí mismo lo que sí que hay que hacer es reconocer que yo he colaborado en esto yo he hecho esto y arreglarlo aceptarlo vale aceptar que la situación ha llegado así porque yo también vale ya sea por A o por B con el fin de que haya esa paz con el fin de que haya pues esa armonía alrededor ok porque de verdad hay que yo he hecho hay que yo he hecho hay que yo he hecho que cada uno haga lo que quiera pero que en sí no ayuda en nada la opción 2 o la B que lo único que necesitas aquí si no me pisteis es de tus creencias vale lo que vengan lo que venga alguien a decirte lo que venga alguien a querer meterte en tu cabeza no tiene ningún resultado no tiene ningún encanto no es que esto ya lo he explicado muchas veces esto como si es que le vas a decir a la mosca que el rey del bosque es el de lo que es la selva es un león tú te crees que la mosca te iba a creer no para la mosca el rey o la reina es la rana lo que a uno le da miedo no significa que al otro también si a ti te ha ido bien en una situación que no significa que a pistis también si ha ido bien o mal no significa que al otro también vale lo que a ti te significa pues aquello de ay que Dios que va a castigar no sé qué no es así vale pero bueno esto como te digo que es cosa de cada uno que cosa que está en revisión por Júpiter retrogrado y este 10 de oros muchas veces muchas habla del que dirán de tener vamos a decir las apariencias limpias y eso que para algunos es algo que viene desde muy chiquitines no lo típico que has escuchado en tu casa lo típico que se ha repetido mucho que ahora mismo por ejemplo que eres una mujer y no sé que quieres hacer lo que sea con tu vida pero que tienes ese 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 background que digamos de que hay que una mujer que está súper bien arreglada y que tal que Pascual es una que tiene mucho dinero esa asegura que es una entonces todo este tipo de cosas y una de pistis se van a revisar y ya estás en ello vale y es lo único que necesitas tú como lo ves bien pues genial tú como lo sientes bien genial que te sienta bien que te gusta pues a por ello ya está el que dirán y todo este tipo de cosas es que eso es una máquina que nunca va a parar no te va a dar ni de comer ni te hará feliz de hecho lo único que te va a hacer es Dios no quiera dar mucha desgracia y mucho dolor de cabeza así que a por ello esto ha sido tu lectura si no de pistis déjame saber ahí abajo si te ha resonado o no gracias por estar aquí por estar viendo este vídeo no te olvides de darle a like y de suscribirte gracias y hasta la siguiente chao